Actualmente, nuestro liceo cuenta con varias deficiencias en sus instalaciones, las cuales han sufrido pocas o casi nulas mejoras en preos de los alumnos y de la comunidad escolar en sí. Destacamos dentro de ellas el deterioro notable de la multicancha, que no cuenta con suelo apto para el desarrollo de las actividades deportivas, así como su implementación en arcos, aros de baloncesto y malla de voleibol. Además, la crudeza del invierno en el sector costero hace que transitar dentro del establecimiento con lluvia no sea muy agradable, ya que no cuenta con pasillos techados entre enseñanza básica y media, así como tampoco techo a lo largo del acceso principal del liceo. Finalmente, no contamos con áreas de juego para los niños más pequeños, ni con estacionamientos definidos para los docentes del establecimiento. Tenemos los espacios y las necesidades, pero necesitamos los fondos para poder hacer de nuestro liceo un mejor lugar para toda la comunidad escolar.